Un segundo seis décimas, Jaime Fernández, atención, de forma inteligente la coge Rodrigo de la Fuente que lanza de tres, triple, inteligente, te listo, te pillo, te crack, lo que acaba de hacer Rodrigo de la Fuente, que canastón, penetra Van Ronson por el centro, encontró el pasillo, falla Van Ronson, la bota de Hessein, Mertopón de Ibaka, va a correr ahora el Real Madrid, eso es lo que le gusta, bola para Ibaka, bate a una mano, acción defensiva de Sergi Ibaka que está dando todo un espectáculo. Lavinia compra algo de problemas, camión de interior para Mohamed, Zaheer, Zene, brutal el mate de Zene, Triguero le ha visto pasar como un auténtico martillo pilón. 5-2, 4-4, sigue Jackson, continúa Jackson, oh, oh, lo que acaba de hacer el norteamericano, lo que acaba de hacer, lo que se acaba de sacar de la chistera, Ajax, pase sin mirar, sensacional para la culminación de Dimitrios Mouroudis, a 10, que está Pizcaya. Ataca el Unicaja con poco tiempo, mueve Valters, el balón a la pintura, el pase para Sorici Darden que corta por línea de fondo, machacando delante de Nemanja Bielicza y evitando el tapón, qué gran mate de Tremel Darden, contundente como siempre. La presión de Sala sobre Palacios, pedía Dero Cua, si no en el balón se había quedado en el bloqueo de Michael, Bucconi sin hueco, deja para Bill Palacios, a tabla, a tabla el triplo de Bill Palacios, se ríe, no se lo cree Bill Palacios, dice ya está, hombre, mira, a tabla también valen tres puntos, el triple de Bill Palacios, son siete tantos para él y vuelve a igualar el encuentro, se había quedado sin tiempo Bill Palacios, dice mira, ya está, da igual, pa. 20 a 34 es el marcador, una jornada hoy bastante plagada de partidos, Ivaca, una mano, vaya mate, vaya mate de Serge Ivaca, desde donde voló, llegó de muy lejos, desde el más allá para anotar un mate a una mano, absolutamente espectacular, vaya mate de Ivaca, qué espectáculo.